Dos grandes discusiones. Una, lo que no, el desastre con el gasoil. Y la otra, la pelea, yo diría, por las cajas de los planes sociales, ¿no? Sí, sí. Un minutito sobre el tema tan trágico de recién. La tarea de los bomberos... Yo he visitado muchos cuarteles de bomberos el año pasado en campaña en distintas zonas del conurbano. Sí, impactante. El trabajo de los bomberos es una cosa increíble y con 2 pesos con 50. Dicho sea de paso, había que profesionalizar la tarea de esta gente, que tengan un buen presupuesto, que tengan mucha más formación, que puedan viajar al resto del mundo para ver cómo son los bomberos en otros países. Puede ser una actividad crítica. O sea, cuando a vos se te desata un incendio, si no tenés un buen equipamiento, un buen bombero profesionalizado, la gente se muere. Un Estado que paga tanta burocracia inoperante... Deberían tener un super presupuesto, bomberos como la policía, ¿no? Que después van a vender bonos, ¿viste? Que te van a vender la rifa. No, no puede ser eso. Un bombero voluntario debería ser la cosa marginal y el grueso super hiperprofesional. Pero bueno, para eso se requiere decisión política. Sobre tu pregunta, Luis, frente de todos. Yo lo que le diría a Cristina, si no le gusta a Alberto Fernández, que fue el candidato a presidente que ella puso, que se vaya. Pero esto de serrucharle el piso como lo está serruchando el piso a Alberto... Perdón, a veces no compartimos la idea, pero yo comparto, ¿eh? ¿Por qué es incoherente desde el punto de vista político, institucional? Por eso se tiene que ir. Se tiene que ir ella y todos los chicos grandes de la cámpora con todas las cajas que manejan, ¿no? Pero es una gran irresponsabilidad institucional esto de estar adentro del gobierno y no parar de tirarle piedra al gobierno. Más allá de que yo estoy de acuerdo ahora con ella, de sacarle los planes sociales a las organizaciones sociales. Sí, pero llegan al mismo lugar por distintas razones. Ella porque quiere manejar la caja de ella con sus intendentes. Y yo porque nunca estuve de acuerdo con que haya mafias utilizando a la pobre gente que está fuera del sistema. O sea, el tema de fondo no está en discusión. El tema de fondo, digo, no lo discuten ellos, generar trabajo genuino, evitar la dependencia pública. De todos modos es interesante porque lo que está ahora dando vuelta es la posibilidad de que muchas de estas organizaciones que manejan muchísima gente armen una fuerza política y un partido político propio con competitividad electoral. El delirio al que estamos llegando. Primero, la primera etapa fue una suerte de sindicalización de lo que está afuera del sistema. Un verdadero delirio porque tu obsesión debería ser a la gente que está afuera del sistema meterla dentro del sistema de nuevo. Bueno, ahora vamos por la segunda etapa. Un partido político que representa lo que está afuera del sistema. Realmente no deberíamos llegar a eso. No, ayer hubo una reunión fracasada. Si pueden poner la información que íbamos a utilizar para nuestro comentario central para compartirla con Lioti, porque se produjeron en las últimas horas interesantes novedades. El gobierno anunció que va a quitar 180.000 planes a las organizaciones sociales y que se las va a dar a los gobernadores e intendentes. Ponen como excusa la aprobación indebida de un porcentaje a los beneficiarios, pero en realidad es para satisfacer los deseos de Cristina, esto lo digo yo, o nosotros, y de la CAM, por además manejar otra caja que había quedado fuera de su control. Mientras tanto, ayer mismo, el fiscal Marijuan denunció por extorsión a Eduardo Belibón y Gabriel Solano por apropiarse el 2% de cada plan social. 180.000 planes representan el 15% del total de 1.200.000 beneficiarios. Entre ellos se encuentran los que pidieron el cambio de unidad ejecutora. Cristina y Andrés Larroque están presionando para que el Estado entregue una asignación universal de 15.000 pesos aproximadamente, pero el presidente y Guzmán dicen que es impracticable. ¿Es impracticable o lo van a terminar imponiendo, Jorge Eliotti? Bueno, mira Luis, primero dos reflexiones respecto de esta novedad que se terminó de confirmar anoche de que van a ir con este traspaso. ¿Recordás que hace algunos meses atrás el Ministerio de Desarrollo Social de Zabaleta había tomado una primera medida, que era esa de poder elegir las unidades ejecutoras donde supuestamente los beneficiarios de los planes podían dar una contraprestación, elegir a las cooperativas en las cuales podrían prestar. Eso fue una manera de descentralizar porque dejaba de ser obligatorio que tenías que prestar en la unidad ejecutora del barrio, del lugar donde vos estabas. A partir de ahí se abrió un registro de denuncias, que son las que justifican esta medida anoche, porque muchos beneficiarios dicen, bueno, a mí me obligan a hacer cosas como ir a las marchas o me piden una parte de lo que yo percibo para devolverle al movimiento. Es decir, hay un antecedente concreto que es lo que da pie a esto de anoche. Y el dato más importante para mí es que tenemos que mirarlo en términos de cambio de ejecución como caja, como vos lo estabas mencionando, pero también mirarlo con una proyección política. Acá lo que aparece claramente es un esbozo mucho más cristalizado de la alianza política que construye Cristina en la provincia de Buenos Aires. Este acuerdo es un acuerdo esencialmente con los intendentes del Conurbano, atados y vinculados a partir de la gestión de Martín Insaurralde con el aval de Máximo Kirchner. Y acá viene el dato importante. Ahora entendemos qué era esa secuencia de reuniones entre Zabaleta y Cristina un poco secretas que se venían dando en los últimos meses. Zabaleta, que es un hombre directísimamente vinculado a Alberto Fernández, termina o va a terminar siendo el ejecutor de esta política y él se para allá en otro lugar. Él está mirando también su futuro. Está mirando su territorio. Se muerde. Se muerde. Se muerde. Ahora es interesante esto que... Todo interno, ¿no? Todo interno. Es interesante porque el presidente salió a defender a los movimientos sociales contra el ataque de Cristina y termina cediendo a la aspiración de Cristina y le concede el 15% de los planes. Es increíble. Ahora, ustedes se dan cuenta que en el fondo de todo esto es gente que quedó afuera del sistema en una Argentina que vive en crisis siendo carne de cañón de la política. ¿Te das cuenta? La gente cuando detesta la política tiene toda la razón de detestarla y no querer vernos ni en figurita a los políticos. Porque mirá las cosas que hacemos con la pobre gente que está fuera del sistema y la única obsesión de un político debería ser matarse pensando cómo hacer para meter a esa gente dentro del sistema. No, acá te lucran. Con los que defienden los intereses que están afuera del sistema y ahora van a mano un partido político. Pero acá aparece otro elemento porque hasta ahora era evidente, es mucho dinero, que hay una disputa económica. Pero también hay una disputa electoral que es lo que dice el IOTI o lo que vos estás marcando porque claramente, como Cristina está disputando el poder en su base de sustentación electoral en el conurbano bonaerense, entiende que esa dependencia tan indigna, ¿no es cierto?, de los beneficiarios y el voto, un poco el plan platita, ¿te acuerdas que nosotros decíamos? Bueno, bienvenida a la bicicleta, muy bien que te han dado tal cosa, pero vota lo que quieras, pero bueno, eso también es muy indigno, ¿no? Y mientras tanto, para no salir del acto, o para meternos en otro tema de rigurosa actualidad, a los que quieren trabajar, también cortaron las rutas, nosotros no estamos de acuerdo, pero a los que quieren trabajar, que son los transportistas, los sacan en cinco minutos, ¿no? Todavía, esto va a ser un meme eterno, ¿no? ¿Cómo fue que gritó Bernie? Sí, a mí no, sí, siguen, pero bien. García, la grúa, García, acá cuando nosotros tenemos una grúa acá, por favor, que la grúa nos muestre, así también sabemos que tenemos una grúa. ¿A quién le tenemos que gritar por la grúa nosotros? ¿Cómo se llama el compañero, eh? ¡Bruno! ¡Bruno! ¡La grúa! ¡Bruno! ¡Bruno, trae la grúa, Bruno! ¡La grúa! Qué sobreactuación, ¿no? Y qué tristeza también, ¿no? Dios mío, por favor. ¿Por qué? A ver, ¿qué piden los transportistas? ¿Gasoy? Claro, la producción de gasoil se ha extinguido como consecuencia que hace 10 años, la producción de petróleo crudo, que es de donde se saca el grueso del gasoil, ha desaparecido también. ¿Por qué? Por la intervención del Estado. Y encima se agregó que por la intervención del gobierno también hay un diferencial de precios que ha hecho mucho más barato el gasoil acá que en los países limítrofes. ¿Y cuánto importamos, perdón, del consumo local? 20%. ¿Cuánto necesitamos importar? Hoy 20%. Y eso se importa, un precio y acá te lo van a vender más barato. Entonces, ¿qué hacen los camiones de Paraguay y Uruguay que están en la frontera? Vienen, encargan acá y vuelven. Entonces, nos quedamos sin gasoil. El transportista lo que quiere es denme gasoil. Sí, ayer nosotros conversábamos en una reunión... Ahora, perdón, ha surgido un paliativo que han permitido un aumento en el corte del biodiesel, que es lo que sale de la soja... Bueno, parece que es un corte más en Argentina, porque es el corte más alto del mundo, dice eso, ¿no? Yo no sé cómo va a andar el gasoil ese después, ¿no? Bueno, pero... Capaz que tenemos un cementerio de camiones que puede usar. Ahora, José Luis, y yo quería compartir esto con Lioti también. Yo veo que los transportistas tienen un enojo muy importante y que van a continuar con esto. Yo espero, ¿viste? Cualquier chispa acá que puede detonar todo. Espero que no sea la chispa que detone todo, porque están... Bernie no logró sacarlos, ¿no? No, bueno, para mí vuelven en cualquier momento. De hecho, se estaba diciendo que... A ver, ¿cuál es la última información sobre los transportistas, Jorge? Seguramente en la JOM... Viste que estaban tratando de evitar que se aglomeraran en la zona de Dock Sub, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que sigue la amenaza latente, como vos decías, porque no hay ningún tipo de negociación. Los transportistas... Iba a haber una mesa de encuentro con el ministro Guerrera y al final no se produjo. Eso enardeció más a los transportistas porque habían sentado a un funcionario de segundo orden. Y en consecuencia, el cuadro de situación es exactamente igual al de ayer y la expectativa o la amenaza de que puedan volver a cortar accesos de las ciudades principales, como hicieron ayer, sigue latente. Jorge, te agrego un dato que me da Luis Novares y ahora vamos a hablar con él, que hay un escándalo en este momento respecto de un corte que se está dando en la Ruta 9 también de transportistas y camiones, que es muy impactante. Seguramente va a rebotar con el correr de los minutos. Es una medida que tiene impacto en distintas bandas. El transportista que está haciendo un bloqueo, en primer lugar, no distribuye lo que estaba transportando, o sea, genera un problema de abastecimiento y a eso se agrega naturalmente el problema que genera en la circulación y el tránsito. Es decir, si este conflicto escala o se sostiene a lo largo del tiempo, vamos a ver más efectos que los que vimos ayer. Jorge, agradeciéndote y antes de despedirte, por ahí te estoy sorprendiendo, pero seguramente lo tenés por ahí. ¿Qué es lo que está arriba en la home de la Nación ahora? Mira, la cobertura principal tiene que ver con lo que ocurrió con el incendio en la zona de Recoleta y un despliegue muy importante al respecto de eso. Y estamos trabajando justamente en profundizar las cuestiones relacionadas con esta novedad de anoche del traspaso de los planes sociales, la denuncia judicial que vos hablabas recién a cargo del fiscal Marijuán también. Muy bien, enseguida vamos a sumar a Luis Navarrete y no lo vamos a despedir a José Luis Esper, a menos que nos digan lo contrario, porque esto es lo que me están diciendo. Sí, sí, sí. Bueno, que sigamos todos porque la verdad que por el tema de esta tragedia...